Cuando comencé a oír la música de Astor y a oír el Fuego Lento, donde hay una semejanza entre los dos autores, ¿no? Uno no sabe si Fuego Lento pertenece a Salgan o a Piazzolla, aunque se enoje el benemérito Horacio Salgan. Pero a mí me da la impresión que el tango venía baldosa por baldosa avanzando. Y aparece este monstruo llamado Piazzolla y se salta seis baldosas. Sí, sí, una cuadra entera casi. Sí, sí. Sí, sí, salta una cuadra entera. Y esto... Cosa que no hace Salgan. No hace Salgan. Salgan siempre dice, para mí la música llega hasta Ravel. Sí, sí, sí. La música llega hasta Ravel. Para Astor no, para Astor llega hasta Bartók y un poco más también. Sí, 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 sí. Ahora, qué compositor y qué pianista interesante Salgan, ¿no? Es uno de los más prolijos intérpretes. Sí, porque además ha logrado articular la tradición con lo moderno, ¿no? Es una continuidad que Astor no ha tenido porque ha saltado, ¿no? Sin embargo, ¿a qué atribuye usted que prácticamente los buenos músicos argentinos padezcan tanto la escasez de trabajo? La valoración profesional. Y la ingratitud de la que hablaba Dicípolo, ¿no? La ingratitud, ciertas mezquindades, en fin. Dos de azúcar, uno. Dos. Probablemente eso. Y temor al cambio, ¿no? Temor al cambio, a escuchar otras cosas. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Dino Saluzzi, que yo no admiro mucho. Parece un músico formidable. ¿Fue necesario que se fuese? No, pero no se consiguen los discos de Dino Saluzzi grabados en Alemania, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. No se consiguen en la calle Corriente. ¿Y los catálogos que llegan de música norteamericana? Cada uno se le hace agua la boca viendo el nombre de Dino Saluzzi por todas partes, tocando con los mejores músicos de la actualidad, y sus compactos no se consiguen. ¿No será también un poco de reacción por ese autoritarismo que hemos tenido los argentinos de querer imponer la música argentina por decreto y no por calidad de intérpretes y música? Y ahora las empresas dicen, bueno, inconscientemente, ¿no? No nos interesa grabar. Y también por la disociación constante que padecemos los argentinos. El otro día estábamos hablando del conjunto sombras. Se ha promovido tanto, tanto a sombras por el físico de galán de cine que tiene el flaco, pero los otros pobres no aparecen porque son pestizos y fieros. Sí, sí, incluso hasta se está hablando de la carrera solista. Ya se está, ya, ya. Tiene que desprender el resto, ¿no? A eso se va. Es decir, pareciera que nos especializamos en digregar, ¿no? En desunir en vez de unir, ¿no? Usted sabe que es jazzólogo. Que en Estados Unidos se forman grupos de intérpretes, para decirlo en nombres. Jorge, Pedro, Joaquín y Roberto. Y firma, firma, graba Roberto. Su compact disc. Los otros tres lo acompañan. El segundo sale como solista, los otros tres lo acompañan. Invitan a otro. Pero es todo un juego entre ellos y se van ayudando mutuamente y estos discos trascienden como verdaderas alajitas. Pero nosotros no conseguimos eso. Pero eso es propio del jazz, ¿eh? Eso es propio del jazz. El jazz tiene algo formidable. No, yo creo que es propio de los 200 años de democracia y de la solidaridad. No, porque yo estaba pensando que los músicos de jazz argentinos suelen cruzarse y grabar juntos y trabajar juntos, ¿no? Y tal vez en otros géneros o en otras especies... Así, ¿eh? No sé de eso, ¿no? Es un fenómeno bastante particular. Además, en Estados Unidos, Winton Marsalis presenta un compacto y van todos a verlo. Sí, 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 sí. Y si uno le pregunta a un músico que está en la antípoda de Winton Marsalis, ¿qué te parece? Lo de él lo hace bien. Sí, sí, sí. Lo de él lo hace bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces uno nota en el ambiente argentino y porteño el vacío, el silencio, ¿no? No voy para no hacerle número, ¿no? Esas pequeñas miserias humanas, esas pequeñas mezquindades, ¿no? Estas pequeñas miserias humanas, como usted dice, esa mezquindad que hay en todos nosotros, pero que se torna peligrosa cuando pasa, ¿no? La segregación natural de la glándula yo, ¿no? ¿Abunda entre nosotros los argentinos? ¿Somos un poco mezquinos o no? Sobre todo los habitantes de Buenos Aires. Algo de eso hay, efectivamente. Hay infinidad de actos de solidaridad y de entrega y tampoco idealicemos. Pensemos que recién en 1935 Benny Goodman se animó a formar un grupo interracial, una banda con blancos y negros. Y Bessie Smith murió desangrada en un accidente de auto porque no la aceptaron en un hospital para blancos, ¿no? Y, en fin, hay historias terribles. Lester Yann, Charlie Parker, ¿no? Son décadas y décadas y siglos, tal vez, de segregación. Ese fenómeno no se dio en la Argentina. Se dieron otras formas de intolerancia. Desde arriba, desde el poder, en fin, la historia de Yépolo está atravesada permanentemente por actos de intolerancia. Él era muy frágil frente a eso, muy débil frente a eso. ¿No sería harto depresivo? Sí, sí, lo era, lo era. Su físico, ¿no? Lo era, lo era. Su físico, sus ojos. El depresivo pareciera que va adquiriendo una fisonomía. Comienzan por deprimirse los párpados, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, estoy diciendo una burrada de repente. Pero algo en los párpados denuncia al depresivo. Tanto es que algunos hombres vemos ciertos rostros de mujer. Dicen, qué lindos ojos tiene, qué bien. Y es la depresión la que le tiende los párpados hacia abajo, ¿no? Porque las letras... El toque Greta Garbo, ¿no? Ya, ya, ya. El toque Greta Garbo, ¿no? Llevaba un mundo de sufrimiento a cuestas, ¿no? Sí, Dicépolo era un hombre con momentos depresivos. Bueno, murió por la depresión. Se dejó morir. Llegó a pesar 38 kilos cuando murió. Dejó de comer. Cuando hizo aquel famoso programa de radio, que hoy todos conocen, recuerdan, como Mordisquito. Sí. Programa que se hizo en el año 51, años de reelecciones. Él hizo un programa peronista, un programa de propaganda política, y sus amigos antiperonistas, que los tenía y muchos, le hicieron la cruz. Empezó a recibir cajas con excrementos, llamadas telefónicas, amenazándolo a las altas horas de la noche. Claro, en parte no se justifica, pero se comprende el odio despertado por Dicépolo en ese momento, porque los opositores no tenían derecho a réplica. Entonces, uno de los hombres más lúcidos de la cultura popular, aparecía en ese momento adheriendo al peronismo. Cosa lógica, porque en realidad Dicépolo fue siempre peronista. Incluso fue peronista antes que existiera el peronismo. Lo había conocido a Perón en la Embajada Argentina en Chile en el año 38. Había quedado deslumbrado por Perón, y esa relación se siguió alimentando a través de los años. Incluso llegó a tener una relación de amistad con Eva Perón. Y por eso que los últimos años de Dicépolo, o los últimos meses de Dicépolo, son el final de una tragedia griega. Es una especie de gran tragedia nacional, y Dicépolo aparece como el emergente o la víctima de esa tragedia. Hablando como locutor que fui en mi tierra, yo salí bastante viejo de mi tierra, casi con 30 años de edad. Cuatro más, tres más o menos, pero grandote. Yo tuve la suerte de, gracias a los trabajos de un argentino que hizo una gran radio en el Perú, de una radio pequeña, Alberto Pillado Mateo. Y un buen día sorprendió a todo el mundo, ya digo que éramos tangueros como en toda América Latina, y llegaba de México. Lo llamó a México, iba a pasar por allí, lo contrató, e hizo unas audiciones, me acuerdo, en un piano vertical como si fuese hoy, con Tania cantando. Claro, cuando volvió de la gira en México, del 46, o del 44, porque fue en dos veces a México. Sí, sí, por ahí. Y entonces tuve oportunidad, como locutor que comenzaba, de ver a este monstruo. Qué bueno. Lo mismo que a Homero Manzi cuando fue a hacer las investigaciones para Santa Rosa de Lima. Ahí le conocí a Homero Manzi. Claro, ellos hicieron una gira en representación de Sadaique en ese momento, por todo Centroamérica. Ya. Entonces, el señor Dicépolo y Tania cantando, ¿no? Y cuando ya estaba por llegar y cuando ya se fue, se decía que el narigón era desventurado en amores. Sí, es cierto. Sí, desventurado en amores. Bueno, habría que ver, en fin, hay muchas formas de evaluar y de juzgar su situación. Por eso estoy pasando por un chisme. Por un chisme. No, no, esos chismes están en el libro. En fin, sería un poco desprolijo tal vez hacerlos públicos en televisión, pero fue una relación amorosa. ¿Por qué desprolijo? Legítima, legítima. ¿Por qué desprolijo? Porque hay cosas que tal vez es más fácil ponerlas en un libro que decirlas. Se pueden decir, se pueden decir. Pero a lo mejor en la charla, en el diálogo, se pierden ciertos matices, cierto enfoque que uno puede poner en el texto. ¿No se está autocensurando? No, 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 no. No creo, no. No, no creo. Dicepolo padeció, diríamos así, por lo menos a la vista de muchos porteños, una serie de infidelidades que fueron interpretadas como traiciones. Volvemos atrás. Sí. Cuando usted habla de cómo era traicionado el amor y cómo escribían los de entonces. Lo que yo digo en el libro, lo que pasa es que eso me demandó muchas páginas. Por eso la precaución mía a traducir en pocos minutos lo que dije en muchas páginas para no traicionarme a mí mismo. Pero evidentemente ese es un aspecto de su vida privada que estuvo silenciado hipócritamente, creo yo, durante muchos años. Se han escrito otros libros sobre tango. Bueno, este es un mal argentino. Este es un mal argentino, ¿no? Este es un mal argentino. Y han callado eso, han callado eso, han callado eso. Y bueno, yo lo puse, yo lo puse. Pareció que en una biografía la vida privada no puede estar ajena. Jorge, ¿cómo se siente para volver a charlar en otro momento? ¿Con ganas o desencantado de la televisión? Sergio, bien, bien. Perdón, Sergio. Hoy le encajé el Jorge en el guión y vinieron los muchachos y me dijeron es Sergio, por Dios. Hoy cuando entraba por la puerta de ATC me dijeron, ¿qué tal, Jorge? Yo me di vuelta. Pensaban que era Jorge. Alguien había dicho que era un Jorge. Yo debo haberle puesto Jorge porque en su libro tiene algo de inglés y estuve pensando en algún Jorge de... George Gershwin también podría ser. Lo más cercano a mí podría ser George Gershwin. Es una forma hipócrita de sacarme el error, ¿no? Está bien. Bueno, ¿cómo se siente para venir a charlar en otro momento? Bien, podemos. Para ilustrarnos sin pelos en la lengua. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, ¿en qué ocupa usted su vida aparte de ser historiador? Doy clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y cómo sería? ¿Cómo se maneja con las mujeres? Soy persona historia. Primer plano, por favor, de Jorge. ¿Cómo se maneja con las mujeres? De Sergio. Perdón, de Sergio. Chicas, Sergio. ¿Cómo se maneja con las mujeres? Con mi mujer, estoy casado. No, no significa nada. Yo he dicho, ¿cómo se maneja con las mujeres? Quiero decir, ¿cómo va con las alumnas? Profesionalmente, me manejo profesionalmente. No, no significa nada. ¡Gracias! 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 La semana pasada estuvo charlando con nosotros la señora Laura, moradora de Río Cuarto, Córdoba, pero estuvo charlando con nosotros personalmente luego de haber charlado vía telefónica. Como no soy muy prolijo en mi menester ni radial ni televisivo, no he copiado los llamados telefónicos que me han hecho respecto de la señora Laura. Todos naturalmente satisfactorios, admirando su coraje, admirando su voluntad de vivir y admirando sobre todo como con su cáncer padecido, con su acondicionamiento a la realidad y su rehabilitación ya sana, como bien señala ella, en este momento sana. Tuvo el coraje de sobreponerse también al divorcio después de catorce años, si no me equivoco, de la ruptura conyugal, ¿no? Entonces, estoy en conexión con la señora Laura de Río Cuarto para charlar un poquito con ella. Laura. Hola. Hola. Sí, que me suban un poquito el audio acá porque soy medio sordébil. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. ¿Cómo llegaste después de tu viaje? Bien, llegué bien, este... Porque regresé, después que estuve con ustedes, regresé al hotel y, bueno, llegué bien, este... Llegué descansada, llegué bien a Río Cuarto. Un amigo mío, Carlos Migone, desde el Perú, me mandó un fax hablando de tu presencia y agradeciéndote la voluntad de vivir que tienes. Yo le agradezco a él porque estas cosas a mí me estimulan mucho a seguir peleando para seguir mejor, para seguir viéndome bien, para seguir estando bien. Todos estos elementos, este... El reconocimiento de la gente es muy importante para... Yo creo que a todos nos sirve el reconocimiento de la gente, pero más aquellos que hemos padecido estas situaciones o estas cosas que nos pasaron, nos sirve para seguir levantándonos, para darnos cuenta que todavía sirve, que vale la pena, que es muy lindo, que no hay que darse por vencido. Bueno, estas cosas a mí me sirven mucho, me han hecho muchísimo bien. Una señora medio paisana tuya, que es moradora de Córdoba, cuyo nombre no recuerdo, le llamó para que yo, si volví a hablar contigo, te aclarara de cómo es eso que estuviste casada 14 años. Sí, 12. 12 años y tienes un hijo de 15. Ah, claro, claro. Se quedó mucha gente con el tema ese. Lo que pasa es que es un poco complicado porque la familia... Yo no tengo una familia tradicional, no tengo una familia formada como... Se casa un hombre con una mujer, tienen chicos. Yo tuve un niño cuando tenía 20 años, era apenas un adolescente. ¿Tú? Claro, que es el más grande de mis chicos, es Juan Ignacio. ¿Y qué fue de ese marido? No, porque nunca me casé. Pero... No, nunca me casé. Ah, ¿fue un encuentro sexual de amor? No, 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 era una relación, era un noviecito que yo tenía cuando era adolescente y bueno, yo decidí tener el chico, no fue que lo tuve porque no me quedó otra opción. Decidí que lo iba a tener y bueno, nació Juan Ignacio, yo tenía 20 años. Después conocí el que es mi esposo, me casé y bueno, pasó lo que yo te conté los otros días, así muy somberamente y bueno, no sé, se rompió, qué sé yo. Y nació de ese matrimonio Agostina. Entonces por eso es que tengo dos hijos que son de distinto padre. Claro, uno dice, como tiene 12 años de matrimonio y tiene un chico de 15, mucha gente se cuestiona eso. Claro, lo que ocurre es que el otro, e incluso hasta llevan apellidos diferentes, porque el más grande lleva mi apellido. ¿Lleva tu apellido? Sí, sí, lleva mi apellido y aunque yo... ¿No lo reconoció el padre? No, es que el tema de los reconocimientos y de los apellidos es medio jodido. Es como las mujeres que se casan con un tipo y son... suponte que dejo de ser Laura Airola y soy la mujer de... o llevo el apellido de mi marido. ¿Cómo y el mío no sirve? Entonces lo mismo me pasó con el nene. Juan Ignacio se llamaba Juan Ignacio Airola y se sigue llamando Juan Ignacio Airola. Ahora, si él alguna vez decide que se quiere cambiar el apellido, tener el apellido de su papá o de este papá, que no era el papá biológico, pero era el papá en función, y bueno, eso es una cosa que tiene que decir él. Laura, como madre, ¿le permitiste a tu hijo que viera a su padre, que estuviera con su padre, o el padre no quiso ver a ese hijo, o lo ve? El padre no lo veía y hace un tiempo, después, no será un par de meses atrás, este... vino alguna que otra vez en estos 15 años de vida de Juan Ignacio, pero convengamos que nunca se hizo totalmente responsable. Y hace un tiempo vino... ¿Por qué no se hizo responsable? Porque no, porque nunca sabía si el chico caminaba, si iba, si venía, si necesitaba, si... no tenía idea de qué es lo que pasaba con el niño. Y hace un tiempo atrás vino pidiendo disculpas, este... más que disculpas a mí, a mí no tiene que pedirme ninguna clase de disculpas, en última instancia es con la vida, que tiene una deuda, no conmigo. Y queriendo de alguna manera responsabilizarse por Juan Ignacio o hacer por Juan Ignacio lo que no había hecho nunca durante estos 15 años de vida. Y que se sentía con una culpa muy grande, que él pensaba que... así me dijo textualmente, tengo una culpa que la voy a llevar toda mi vida. Y quisiera hacer en un día lo que no hice en 15 días, en 15 años, quisiera resolver, quisiera darles todo el amor que no les di, sobre todo el niño, quisiera cuidarlo como no lo cuidé, quisiera protegerlo como no lo protegí, quisiera ser el padre que no fui nunca. Y hoy, me decía en ese día, me siento terriblemente mal y quisiera solucionar para no sentir seguramente la culpa de no haber cumplido con esta responsabilidad que tenía con esa vida. Y desde luego que el chico no puede asumir de un día para el otro que tiene un papá que no lo quiso y bueno, mañana aparece y si te quiero sos mi papá, entonces... ¿Pero el niño siente preferencia por su padre, acercamiento o ganas de estar con él? No, no. ¿Y tú no lo ayudaste a que... desde chico le enseñaste a que tenía un padre que tal vez algún día aparecería? Sí, sí. Él sabía que tenía un papá que, bueno, que no nos habíamos entendido, que no había funcionado, pero que tal vez en algún momento apareciera. Solamente él tiene que decidir si desea verlo o no. Yo no puedo interferir ahí, ni tampoco podía prohibirle al padre cuando vino hace dos o tres meses, negarle la posibilidad a Juan Ignacio que se enterara de que su papá había venido y que tenía deseos de verlo o de saber de él o de acompañarlo, despacito ir caminando, transitando una nueva vida. Yo no me guardé eso. Podría haber dicho así, bueno, no quiero que lo veas, me pareció terrible eso. Entonces le advertí a Juan Ignacio que había venido, quién era, cómo era, y que por supuesto él decidiera, porque es su vida, es su sentimiento, yo no sé qué es lo que tiene dentro de él. Y la primera respuesta fue un rechazo terrible. No quiero, yo te quiero a vos y lo quiero a mi abuelo. Laura, ¿viste el programa grabado? Porque cuando tú te volviste a tu río cuarto, llegaste al otro día. Claro. ¿Y has tenido oportunidad de verte? Sí. ¿Cuál es la autocrítica que te hace respecto de la charla en televisión? Esto que estoy haciendo ahora, repetir muchas veces, gesticulé mucho, un idioma así, lenguaje gestual no lo pude manejar, me toqué mucho la cara, parecía un mono. ¿Era tu primera vez en televisión? La primera vez en televisión. Bueno, eso es comprensible, el hombre más fuerte, más cínico, más duro, más pétreo y más ducho, ante la televisión por primera vez, le tiembla la pera y carraspea y dice, bueno, este, bueno, este... Sí, sí, eso fue lo que pasó. Aunque sea lingüista, ¿no? Eso fue lo que me pasó. Y, bueno, me parece que como era un lenguaje así bien coloquial, por ahí me extendí, me hacías algunas preguntas y me extendí un poco. Y me anulé cuando llegó el momento de hacerte alguna pregunta, de decirte algo, medio como que me quedé que no sabía qué era lo que iba a preguntarte, pero me asustó un poco todo el entorno, ¿no? Era toda una cosa nueva, este... ¿Nunca habías estado con tantos hombres en un amplio salón a oscuras? No. Nunca había estado con... no, ni a oscuras, nunca había estado con tantos hombres, así que estuviera mirándome. ¿Y te gustó estar con tantos hombres? Eh, me gustó estar en el piso. Bueno, entonces... Con mucho frío. En el piso con tantos hombres, Laura. Por Dios. Oye, Laura, así que tendrías ganas de volver a estar con tantos hombres en el piso, en un amplio salón a oscuras, que además te estén captando las cámaras. Eh, me gustaría estar en el estudio grabando algo con vos, no sé si con tantos hombres o todo ese comentario, no sé. Bueno, si quieres grabar conmigo, yo estoy aquí. Bueno. Te mando un beso muy grande, Laura. Gracias, este... Gracias a vos. Y la próxima vez, pues, espero que tengamos más confianza y hagamos lo que tengamos que hacer ante las cámaras de ATC. Bueno. Chao. Bueno, adiós. Laura Ayrola, ¿qué me dices tú? Gracias. 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 he mostrado algunos faxes de Carlitos. Y quiero ver cómo sintió Carlitos la presencia de Laura Irola y si él recuerda lo que me dijo en el fax, ¿sí? ¿Aló, Carlos? Aquí, Juan Carlos. Qué gusto de escucharte, Hugo. ¿Tú sabes que...? Después de algunas lunas, ¿ah? ¿Cómo? Después de algunas lunas. Sí, pues oye, porque tú sabes que acabo de contar que, como dije, el televidente Carlos, mi mujer me pegó una reprimenda en la noche después del programa, me dijo, de repente Carlitos se ha enojado porque no había fax. Y has demorado como dos semanas para mandarnos un fax. Pero el último... Lo que pasa es que el fax de acá se malogró y entonces recién pudimos entrar, antes de ayer, creo, pero después las otras noches pasaba, digamos, una tercera parte y luego se plantaba, ¿no? Y bueno, dijimos, ¿qué estará pasando en las comunicaciones? A veces son tan raras. Pero los faxes de nuestros días funcionan poniéndoles un poquito de kerosene y una llamita abajo y eso... Y eso activa el motor del... ¿No se te ha ocurrido ponerle una lamparita abajo o...? No, a veces, a veces me ocurre cambiar de fax, ya está un poco más que viejo este fax. Ah... Tiene más de cinco años también. Nosotros, nosotros los de hoy día, ¿no? Los de hoy no podemos usar equipos viejos. Así es que ve cambiando cuanto antes tu fax porque acabo de ver la publicidad de uno que lo enchufas a tu computadora y va como los dioses. Entonces, dime, Carlitos, ¿cómo encontraste, ya lo leí en tu carta, pero quiero que me lo digas por teléfono, ¿cómo encontraste la presencia de la señora Laura, que la primera vez por teléfono te dejó encantado y la segunda vez, ¿cómo la sentiste cuando la viste en televisión? Eh, muy triste, ¿no? Muy triste. Y entonces cuando le das la ocasión de que te pregunte, bueno, ya no tenía que preguntarte y entonces me sorprendió, ¿no? Porque como ella dice que se dedica a este tipo de trabajo de ser entrevistadora. Entonces, era una gran oportunidad, ¿no? De conocer algo de tu vida. Es cierto que ella hace radio un poco allá en su río cuarto en Córdoba, es cierto. Sí, sí. Pero la televisión tiene esto que yo señalo siempre, ¿no? Si a mí me invitan a un programa de televisión, créelo, créelo, que yo soy bastante timidón fuera de las cámaras. Me cohibo, me voy así metiendo en mí mismo y me pongo durito, ¿no? Así es que espero que algún día estés acá a ver cómo te comportas tú. Pero hubiese sido interesante, por ejemplo, que te preguntara, ¿cómo te sentiste la primera vez en televisión? ¿Cómo ha sido ese pase de la radio a la televisión? Porque es una cosa totalmente diferente, llena de luces y de aparatos y de cosas. Recojo tu pregunta y te la contesto porque tú me la estás haciendo. Cuando yo hice televisión aquí en Buenos Aires, salí con tal desenfado hacer la televisión. Me metí a hacer un programa la primera vez de un hombre solo ante las cámaras de televisión y un teléfono y hablaba con el público directamente, te hablo de 1956, 57. Y tenía tal desenfado que a los tres meses me echaron porque me quité el saco en el estudio y había una prohibición de estar actuando en mangas de camisa porque tenía connotaciones peronistas. Y entonces el señor interventor, me reservo su nombre porque tal vez ya el hombre esté en Chacarita o en La Recoleta, depende de la cantidad de dinero que haya tenido para la palabra. Y ojalá viva, por supuesto, pero dijo, me lo sacan, tiene connotaciones peronistas y no lo quiero. Y me sacaron de tan desenfadado que era. Pero el pase indudablemente de la radio a la televisión es girar 180 grados, ¿no? No, 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 no lo sentí nunca. Siempre fui un zafado ante las cámaras de televisión. Y un zafado en... En la televisión siempre tiene, bueno, uno que arreglarse de ver porque las luces son muy tensas. No, tú sabes que mi madre me hizo un maquillaje ventral, ¿no? Con los nueve meses que me tuvo, con los nueve meses que me tuvo en su útero, al parirme me parió maquillado, entonces yo no necesito salgo rubio, de ojos verdes en la televisión porque soy algo morochito, nos conocemos. Tú pareces al cuadro de Dorian Gray, ¿no? Que nunca envejece, ¿eh? Porque acá llegas muy bien, llegas este... no, bueno, jovencito, pero sí llegas cincuentón. Yo no sé por qué un hombre de 47 años tiene que parecer viejo. Bueno, leo al revés la cifra. En vez de decir 74, digo 47, que queda muy lindo. Y estás con una esposa, puede ser que es un pimpoyo al lado tuyo, ¿no? Bueno, ya esa es envidia. Envidia de viejo roñoso que eres tú. Pero con razón hace semanas que no aparece, ¿la estás guardando o qué pasa? No, yo la guardo en un refrigerador porque en verdad ella es la Dorian Gray. Si la saco mucho se me arruga y como en aquello de Horizontes, ni sé cómo se llamaba esa película donde todos eran jóvenes, pero si se extralimitaban de su comarca se envejecían. Ella es una preciosa momia inglesa. ¿Cómo abusas? Seguramente no debe estar ahí en el centro. En unas excavaciones que hice en Egipto estaba ella y así es que... Bueno, loco... Mañana le queda sin almuerzo, ¿eh? Loco, te mando un abrazo grande, un beso para tu mujer, para tus hijos, para tus nietos y un abrazo grande con un besote grande para ti. Oye, muchas gracias. De igual manera recibe de acá un abrazo y un recuerdo especial por toda esa maravillosa voz que todavía Dios te da. Cariño para todo lo de tu casa. Gracias. Aló, aquí me está diciendo Gloria... Aló, aló. Me está diciendo Gloria que no te olvides de poner en tu programa bailarinas que son extraordinarias. Dile a Gloria que no ponga en peligro a su marido porque su marido es un mujeriego subliminal. Subliminal. Las ve a través... Oye, es terrible. Las ve a través... Me voy a quedar sin mujer ahora. Él se siente complacido tocándolas por televisión. Te voy a traer a una amiga que tengo que tiene un cuerpo de... y casi, casi no usa ropa interior. Así. Viejo... Tú siempre no has perdido el compasa por lo que veo, ¿eh? Viejo verde. Chao, sin vergüenza. Chao y un abrazo. Chao. Gracias por todo y muy buenas noches. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estaba pensando que los músicos de jazz argentinos suelen cruzarse y grabar juntos y trabajar juntos, y tal vez en otros géneros o en otras especies, no sé de eso. Es un fenómeno bastante particular. Además, en Estados Unidos, Winton Marsalis presenta un compacto y van todos a verlo. Si uno le pregunta a un músico que está en la antípoda de Winton Marsalis, ¿qué te parece? Lo de él lo hace bien. Y a veces uno nota en el ambiente argentino y porteño el vacío, el silencio, no voy para no hacerle número, esas pequeñas miserias humanas, esas pequeñas mezquindades. Estas pequeñas miserias humanas, como usted dice, esa mezquindad que hay en todos nosotros, pero que se torna peligrosa cuando pasa la segregación natural de la glándula yo, ¿abunda entre nosotros los argentinos? ¿Somos un poco mezquinos o no? Sobre todo los habitantes de Buenos Aires. Algo de eso hay, efectivamente. Hay infinidad de actos de solidaridad y de entrega, y tampoco idealicemos. Pensemos que recién en 1935 Benny Goodman se animó a formar un grupo interracial, una banda con blancos y negros. Y Bessie Smith murió desangrada en un accidente de auto porque no la aceptaron en un hospital para blancos. En fin, hay historias terribles, la historia de Anne, Charlie Parker, son décadas y décadas y siglos tal vez de segregación. Ese fenómeno no se dio en la Argentina. Se dieron otras formas de intolerancia, desde arriba, desde el poder. En fin, la historia de Yépolis está atravesada permanentemente por actos de intolerancia. Él era muy frágil frente a eso, muy débil frente a eso. No sería, es uno de los más prolijos intérpretes. Sí, porque además ha logrado articular la tradición con lo moderno, una continuidad que Astor no ha tenido porque ha saltado. Sin embargo, ¿a qué atribuye usted que prácticamente los buenos músicos argentinos padezcan tanto la escasez de trabajo? La valoración profesional. Y la ingratitud de la que hablaba Diyepolis, ¿no? La ingratitud, ciertas mezquindades, en fin. Dos de azúcar, uno. Dos. Probablemente eso. Y temor al cambio, ¿no? Temor al cambio, a escuchar otras cosas. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Dino Saluzzi, que yo no admiro mucho. Parece un músico formidable. ¿Fue necesario que se fuese? No, pero no se consiguen los discos de Dino Saluzzi grabados en Alemania, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. No se consiguen en la calle Corrientes. ¿Y los catálogos que llegan de música norteamericana? A uno se le hace agua la boca viendo el nombre de Dino Saluzzi por todas partes, tocando con los mejores músicos de la actualidad. Pero cuando comencé a oír la música de Astor y a oír el Fuego Lento, donde hay una semejanza entre los dos autores, ¿no? Uno no sabe si Fuego Lento pertenece a Salgan o a Piazzolla, aunque se enoje el benemérito Horacio Salgan. Pero a mí me da la impresión que el tango venía baldosa por baldosa avanzando. Y aparece este monstruo llamado Piazzolla y se salta seis baldosas. Sí, 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 una cuadra entera casi. Sí, sí. Sí, sí, salta una cuadra entera. Y esto... Cosa que no hace Salgan. Salgan, no hace Salgan. Salgan siempre dice, para mí la música llega hasta Ravel. Sí, sí, sí. La música llega hasta Ravel. Para Astor no, para Astor llega hasta Bartók y un poco más también. Sí, 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 sí. Ahora, qué compositor y qué pianista interesante Salgan, ¿no? Compactos no se consiguen. ¿No será también un poco de reacción por ese autoritarismo que hemos tenido los argentinos de querer imponer la música argentina por decreto y no por calidad de intérpretes y música? Y ahora las empresas dicen, bueno, inconscientemente, ¿no? No nos interesa grabar. Y también por la disociación constante que padecemos los argentinos. El otro día estábamos hablando del conjunto sombras. Se ha promovido tanto, tanto a sombras por el físico de galán de cine que tiene el flaco. Pero los otros pobres no aparecen porque son pestizos y fieros. Sí, sí, incluso hasta se está hablando de la carrera solista, ¿no? Ya se está, ya hay que desprender del resto, ¿no? A eso se va, a eso se va. Es decir, pareciera que nos especializamos en digregar, ¿no? En desunir en vez de unir, ¿no? Usted sabe que es jazzólogo. Que en Estados Unidos se forman grupos de intérpretes, para decirlo en nombres. Jorge, Pedro, Joaquín y Roberto. Y firma, firma, graba Roberto. Y firma, firma, graba Roberto.